Hola, queridos amigos, ¿cómo están suscriptores? Que tengan un buen… ya es tarde ya, pasado las 12, sí fue Este es mi ratito de… si estoy así vaca, este es mi ratito de tranquilidad, que puedo estar tranquila Es tanto… a ver, ¿quién les importa a ustedes? Dirán, ¿quién me importa a mí? Pero igual, pues, me estoy tomando… es tanto calor, chiquillos, un té helado Le di un té y le pusieron hielo, esa onda Bueno, ¿qué les puedo decir? Que cada día me asombro más que de un lado para acá se pasan para allá, del otro lado de allá se pasan para acá Vean, ¿qué difícil es que un ser humano tenga convicciones, no? Bueno, he conocido… la mayoría del entorno mío, de la gente que yo conozco, la convicción la han tenido desde chico hasta que mueren ¿Ya? Y bueno, convengo en que un cabro joven se dé cuenta que la está cagando, ponte tú y cambie, ¿no? Como mucho, pero no hay caso. El que llega, por ejemplo, hablando con harto respeto de la doctora Cordero, por ejemplo, yo la respeto por sus años, pero sobre todo, claro que sí Ella fue demócrata cristiana mucho, 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 mucho años En la época de la… digamos… en la época difícil para ella, para su marido, ¿no? Es demócrata cristiana. Ella lo lleva en la sangre, entonces ella ahora lo refleja, ¿no es cierto? Ella es muy coherente para muchas cosas, es muy sabia y para otras, en realidad, no hay por dónde agarrarla, la señora Pero bueno, se le respeta, se le respeta por supuesto, por su… es inteligente… bueno, claro que lo oye, ¿eh? Bueno, cada uno tendrá sus razones, yo pienso que todo esto, yo creo en Dios, en algo supremo llamémosle Dios, llamémosle la fuente, llamémosle… como sea Espero que les hayan gustado los shorts, yo mando hartos shorts, comparto con hartas personas Yo no me puedo dedicar al canal completamente porque yo trabajo, pero sí me puedo dedicar varios días a la semana a hacer chat con ustedes Y estoy leyendo el estúpido mamarracho, que me costó tres lucas, que no sé si esto me costará tres lucas este tecito el auto, no me pregunte, pero bueno, no sé cuánto me iría a costar eso, es exagerado Y yo me río y me río y les cuento, en casi todos los shorts, me río y les cuento, yo voy a… ¿qué quieren que le dé el artículo? No lea ninguna, voy a enseñar a pasar y converse otras cosas No, pues si me tienen que preguntar, porque si yo lo compré, pues… Pregúntenme, pregúntenme, o si no me preguntan, yo leo algunos que me parecen que están más disfrazados que otros, ¿ya? Es una cuestión… me encanta… yo no lo… yo no tuviera el canal chiquillo y yo no estuviera en comunicación con personas así bastante No me lo habría comprado, por supuesto que no, pero me vi en la obligación porque el mamarracho anterior también lo leí ¿Ven? Bueno, les quiero decir que es muy posible, Dios mediante, siempre digo Dios mediante, mañana, podamos hacer un chat, y si no es mañana, lo hacemos el miércoles, pero a las ocho y media Ya, los quiero mucho, para mí es muy importante comunicarme con ustedes No soy así tanto con ustedes, yo creo que sí, ya que recibo mucho, mucho cariño y agradezco Así que nos estamos viendo, patriotas queridos y… a cuidarse… y… a cuidarse mucho y… y… podemos… Yo no entiendo esta cosa, así como de… ayer, por ejemplo, no voy a dar nombre, por supuesto, porque… mi importancia tiene… pero… de tres personas, wow, de un rato a otro, que chucha les pasó, porque es que duden que… es que… es que… es que… dudar de que todas las platas de las fundaciones se están yendo a las personas… con… por unos cien milloncitos… votar… cambiarse la… la… de voltereta… o sea… no cambió… hacer la… hacen la voltereta, po… Claro, con cien millones los dejan arreglados… cien, ciento cincuenta millones… para todos los miles de millones que robaron… sí… pero hay un… ay un diogo… ay un diogo… si les ha fargado de tantas… bueno… un besito para todos… y ya nos estamos viendo en el chat… no creo que en otro… el chat… porque estoy compartiendo con otra gente… para ustedes… ya… así que… chao… un besito… ¡Ah! y se me olvida… al canal le cambié… al canal de apoyo le cambié el… el nombre… ahora es… arroba… lo van a encontrar al tiro… les pido… les pido que vayan para allá… porque yo sé que este me lo van a querer quitar… entonces… que vayan… arroba… rosario… patriota… me van a encontrar al tiro… no se van a encontrar con Dios… eso pues… un besito… a todos mis patriotas… a todos los patriotas… y al que pasa por acá también… gracias… y nos estamos viendo chiquillos… nos estamos viendo… a ver… a ver… a ver… a ver… chico… ya… chao…